Sin duda alguna, la flor de Nochebuena es uno de los íconos más representativos de la Navidad. Sus hermosos colores llenan la alegría de los hogares alrededor del mundo durante la época navideña. Esta flor es de origen mexicano. Su nombre en náhuatl es cuetlazochtl, que significa flor color de fuego. Esta hermosa flor ha ganado mucha popularidad fuera de las fronteras de México. En Latinoamérica se le conoce como estrella federal, flor de Navidad y pastora, entre otros. En Estados Unidos se le conoce como poisetia. Moctezuma, el gran tlatoani mexica, encontró esta hermosa flor de Nochebuena en el sur de México y la llevó a los jardines de su palacio en Tenochtitlán. Los sacerdotes mexicas la utilizaban para practicar ritos o para usos medicinales. Después, con la llegada de los españoles, los monjes franciscanos la utilizaron para adornar los altares y la rebautizaron como flor de Nochebuena, por florecer durante las festividades navideñas. Como ya lo mencionamos anteriormente, en Estados Unidos se le conoce como poinsettia, debido a Joel Drover's Poinsett, el primer representante diplomático de ese país en México. Durante un viaje a Taxco, Poinsett, que era un gran apasionado de la botánica, quedó enamorado de la belleza de la flor, por lo que compró varias y las llevó a Estados Unidos, donde se le conoció comercialmente y por primera vez en una exposición en Filadelfia en 1929. Como su nombre científico era muy difícil de recordar, la empezaron a llamar Poinsettia, en honor al diplomático que la llevó a Estados Unidos. Un viverista escocés llamado Robert Buist fue el encargado de llevar la flor de Nochebuena hasta Europa. Él importaba flores y plantas raras a ese continente a través de su negocio de floristería, ubicado en Filadelfia. El Vaticano utiliza esta flor para adornar sus altares durante las fiestas navideñas desde el siglo XIX. Existen 300 variedades de esta flor, pero los colores más comunes son rojas, blancas, marfil, rosas y jaspeadas. La planta de Nochebuena es muy delicada y requiere ciertos cuidados para que luzca hermosa por mucho tiempo. Cuando compres una flor de Nochebuena, debes fijarte que no tenga demasiadas flores maduras. Evita aquellas que tengan tallos rotos o podridos y examina la base para asegurarte de que está bien enraizada. Si tienes perros o gatos en casa, manténla alejada de ellos, ya que si la comen puede ser mortal. La flor de Nochebuena representa una de las plantas ornamentales más icónicas, una contribución de México a la horticultura del mundo. Si te gustó este video, dale like y compártelo.